El plan estratégico es eso, precisamente, la participación. Como nos la creemos, y para nosotros no es solamente una palabra que utilizamos porque nos lo han dicho y que hay que repetir en todos los ayuntamientos, sino que de verdad nos la creemos, queremos llevarla a cabo, lo que vamos a hacer es que este plan estratégico tenga la participación desde dentro, desde el principio, desde su propia construcción. Por eso hoy la presentamos, por eso vamos a hacer encuentros presenciales para explicar lo que hemos realizado hasta ahora, y por eso van a tener la posibilidad durante todo un mes de participar en la construcción de este programa. Lo explicaremos, les daremos las herramientas para que puedan participar y una vez hayan participado, también les explicaremos a la ciudadanía cuál es el plan cuando esté concluido, por supuesto, en marzo.